Y ahora nos trasladamos hasta Washington para conversar vía Skype con el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa para analizar la crisis de la dictadura Ortega Murillo en su relación con el gobierno de Estados Unidos y las sanciones internacionales. Buenas noches Francisco. Muy buenas noches Carlos Fernando. Esta semana el presidente Ortega intentó condicionar la liberación de los presos políticos que mantiene como rehenes a que la Alianza Cívica hiciera un pronunciamiento demandando la suspensión de las sanciones internacionales. Pareciera que para Ortega las sanciones externas están teniendo mucho peso. ¿Acaso son suficientes para promover un cambio en el país? No sé si serán suficientes Carlos Fernando, pero claramente ha quedado en evidencia que para el Carmen las sanciones internacionales, principalmente de los Estados Unidos y de las instituciones financieras internacionales, le han llamado la atención al Carmen. Y llego a esa conclusión porque veo que él está presionando desde hace rato, desde el momento que acordaron la agenda de que era muy importante que la Alianza Cívica se pronunciara en contra de las sanciones. Yo creo que ha actuado correctamente la Alianza, decir que no van a hacer ese tipo de pronunciamiento si no hay una manifestación contundente de que el gobierno está realmente negociando de buena fe. Ahora, en este momento en que en Nicaragua existe un impase en el diálogo nacional, ¿las sanciones externas, las que aplique Estados Unidos, están suspendidas o están en curso la aplicación de nuevas sanciones? Mira, hay sanciones que se instalaron hace más de un año. Me refiero, por ejemplo, a la aplicación de la ley Magnetsky a Roberto Rivas. Y después de él, creo que son otros seis o siete nicaragüenses han sido golpeados por el Magnetsky en nicaragüense, llamémoslo así. Y esas claramente están en todo su fulgor. Ahora, en cuanto a la acción de las instituciones financieras como el Banco Interamericano, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, la verdad es que ninguna de estas ha aprobado ni un solo préstamo nuevo a Nicaragua desde abril del año 2018. Y ahora, ahora hemos visto que en el caso del Banco Interamericano también se está reduciendo el ritmo de desembolso de préstamos ya aprobados. O sea que las sanciones están operando desde prácticamente mediados del año pasado y desde el comienzo del año pasado en el caso de las instituciones financieras internacionales. ¿Quién tiene la llave para decidir ejecutar las sanciones? Ortega alega que la responsabilidad es supuestamente de nicaragüenses que las están solicitando. Pero bueno, ¿eso lo decide o no el gobierno de Estados Unidos? Yo creo que el que tiene la llave es Daniel Ortega y Doña Rosario, ¿verdad? Porque claramente estas sanciones son una reacción internacional, principalmente hasta la fecha de los Estados Unidos, en contra de la represión que se desató en Nicaragua a mediados de abril y que continúa ahora, tal vez de una manera menos cruenta, pero que continúa ahora casi 13 meses después del inicio de la sublevación pacífica y civil en Nicaragua. ¿Cuál es, en tu opinión, la posición de Estados Unidos en este momento, en la crisis de Ortega, en este diálogo que está estancado? ¿Sigue Estados Unidos promoviendo un posible aterrizaje suave con Daniel Ortega hasta 2021? ¿O tienen en su radar la posibilidad de un cambio anticipado? Mira, yo creo que el resultado de la visita de tres altos funcionarios norteamericanos, el más reciente fue el embajador McKinley, que llegó allí hace un par de meses y se reunió con Daniel. Yo lo que entiendo, porque no estuve ahí en esa reunión, es que se le ofreció a Daniel, al Carmen, ese aterrizaje suave que mencionaste vos, lo cual significa no solo un aterrizaje suave en cuanto a la economía nicaragüense, sino que a la resolución de la crisis política nicaragüense. O sea que los norteamericanos, creo yo, especulo yo, estaban dispuestos a darle una cierta latitud al Carmen para resolver la crisis de Nicaragua. Ahora, hasta la fecha, él no ha aprovechado ese ofrecimiento. Y en la medida que la crisis nicaragüense siga profundizándose en el tiempo y en el impacto sobre la economía, yo creo que va a ser más difícil para los norteamericanos proteger, por decirlo así, o darle una cierta latitud al Carmen. La administración Trump está enfocada en estos momentos en la crisis de Venezuela y por el otro lado en la presión que están ejerciendo sobre Cuba. ¿Cómo afecta esto la relación con Nicaragua? ¿Le da esto oxígeno? ¿Le da esto un respiro a Ortega? Yo creo que el enfoque, como bien dijiste, es Venezuela por el momento. Pero yo creo que lo que realmente es importante tener en cuenta es que van a haber elecciones presidenciales en los Estados Unidos en el año 2020 y que un candidato claramente va a ser el presidente Trump, ¿verdad? Y para él, él entiende que para él llegar a conquistar otra vez la Casa Blanca requiere del voto mayoritariamente hispanoamericano y de la diápora cubana, la diápora venezolana y la diápora nicaragüense para poder ganar. Una victoria para él en la Florida no garantiza que él va a llegar a la Casa Blanca. Pero lo que sí saben todos los que seguimos la política norteamericana es que sin la Florida Trump no logra ganar la Casa Blanca. O sea que en el fondo para él esta es una ecuación política local norteamericana y por eso es que él está tan preocupado con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en el tercer país del triángulo de la tiranía que como lo llama Bolton, que es Nicaragua. ¿Cómo se percibe desde el Congreso de Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, la fuerza de la oposición en Nicaragua? Hasta hace un tiempo se hablaba de un vacío político. ¿Ese vacío ha sido llenado por la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco o aún se mantiene? Yo creo que lo que yo he escuchado de mis interlocutores, sobre todo en el Congreso, es que lo que hace falta en Nicaragua es una suerte de Juan Guaidó y una Asamblea Nacional legítimamente electa. O sea que siguen algunas personas en Washington diciendo que hay un cierto vacío de la oposición y no creo yo que ni la Alianza Cívica ni la Alianza Azul y Blanco, que no es necesariamente la misma cosa, llenan ese vacío. Te repito, me han dicho, hace falta un Juan Guaidó en Nicaragua. Pero Juan Guaidó representa un poder institucional en Venezuela, fue electo, representa una mayoría legislativa que en el caso de Nicaragua no existe. En el caso de Nicaragua lo que hay son la fuerza de los estudiantes universitarios, por el otro lado la Alianza Cívica, la presión de diferentes grupos y la presencia también del sector empresarial. Es decir, tendría que surgir otro tipo de presión sobre Ortega. Bueno, yo lo que te puedo decir es que no son comparables las dos situaciones, ¿verdad? Y ahora estoy notando un cierto desencanto norteamericano con la manera en que está desenlazándose, llamémoslo así, la situación venezolana. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. En Venezuela ellos tienen ciertos activos, pero nosotros tenemos otros. Por ejemplo, en Nicaragua, según algunos cálculos, más de 500 nicaragüenses ya murieron, dieron su vida por la recuperación de la democracia representativa en nuestro país. Tenemos a un número elevadísimo de presos políticos, tenemos medios que están cerrados, tenemos más de 2.000 heridos, tenemos más de 500 desaparecidos, y tenemos a un gobierno que continúa reprimiendo, aunque de una manera menos cruenta, la población. Entonces, en términos relativos, el esfuerzo que ha hecho el pueblo nicaragüense, que realmente ha sido heroico en toda esta odisea, es mucho mayor que el que ha hecho hasta la fecha el pueblo venezolano. Una última pregunta. ¿Qué expectativas existen en torno al proceso que ya está siguiendo la OEA para aplicar la Carta Democrática? Hay quienes dicen que esto podría culminar en la reunión de cancilleres en Medellín el 26 de junio con una sanción, o extenderse de una manera más prolongada en dependencia de lo que ocurra en el diálogo nacional en Nicaragua. Es decir, la política de la OEA es una política de esperar y ver resultados, o de actuar y ejercer presión sobre el régimen de Ortega. Mi lectura es la siguiente, Carlos Fernando. Los Estados Unidos ve la aplicación de la carta como una medida adicional que se le puede aplicar a Nicaragua, pero no está solo en eso. Los países más grandes de Latinoamérica, como son Brasil, la Argentina, Colombia, Perú, Chile, el partido donde vos te encontras ahorita, que no es grande en tamaño, pero que sí tiene mucha influencia en los Estados Unidos, como es Costa Rica, todos estos están realmente perdiendo la paciencia con el tiempo que está tomando resolver la crisis política nicaragüense. Eso lo escuché yo en las intervenciones de diferentes embajadores el viernes pasado. Ahora, lo que yo vislumbro es que en la reunión de cancilleres que va a llevarse a cabo a finales de junio en Medellín, se podría aplicar la Carta Democrática Interamericana Nicaragua. Para eso se necesitan 24 votos. Yo creo que con el hecho de que un representante de Guaidó ocupa la CIA venezolana y que El Salvador ha dicho que se va a unir a la mayoría latinoamericana y hemisférica que quiere que se le aplique la Carta Democrática a Nicaragua por la falta de progreso de Daniel Ortega, eso yo creo que va a ser prácticamente seguro que se le vaya, que se vayan a obtener los 24 votos y que se le vaya a aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. Eso es lo que yo sospecho que va a pasar. Muchas gracias al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Estaremos pendientes de la evolución de las discusiones en la OEA antes de llegar a esta reunión de cancilleres a finales de junio en Medellín. Hacer periodismo no es un delito. Miguel Moro y Lucía Pineda son periodistas nicaragüenses encarcelados injustamente, secuestrados por el simple hecho de informar, por haber sido la voz del pueblo que denunciaba día a día las constantes violaciones de los derechos humanos. Hoy son castigados por ejercer periodismo crítico y profesional, por emitir opiniones distintas al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar su voz. Miguel y Lucía son presos de conciencia. En el Día de la Libertad de Prensa exijo su liberación plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Soy Verónica Chávez de 100% Noticias, esposa del periodista Miguel Mora y exijo su libertad, así como el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas sin amenaza alguna. ¡Gracias!